Esto del challenge es como el jazz, si no te sale, disimulas e intentas resituarlo para que parezca que lo has hecho a posta. Hola, soy Dani Turrén, soy ilustrador y nada, aquí me han liado a hacer el challenge de Domestika y lo único que me han dicho es que vamos a hacer una ilustración con material de preescolar. A ver qué hay. Venga, la caja. A ver qué hay. Rotuladores, básico en cualquier guardería. Lápices de colores, gordotes. Letras acelpadas y macarrones. Acuarelas de pastilla. Telitas recortables. Oh, una esponja de corazón. Plastidecor. Un par de madejas de lana. Esto son tizas. Tizas. Y además tenemos estas cartulinas de aquí, de colores. Mira, empezaremos de una forma clásica, que es dibujando con un lápiz. De momento estamos haciendo un dibujo así un poco esquemático para poder después liberarnos un poquito y experimentar con todo esto que hemos estado viendo. Vamos a darle primero un color general a la cara con estas acuarelas. Vamos a dejar que hagan lo que quieran. Y esta es parte de la gracia del challenge, ¿no? Porque si supiéramos qué va a pasar, pues no sería un challenge. Lo que vamos a hacer es un estampadito con plastidecor para el jersey de este buen hombre. Simula un poquito como si fuera un jersey de lana, ¿verdad? Vamos a probar una cosita con la esponja. Le estamos dando un colorcillo a la cabeza porque está muy acalorado, porque lleva un jersey de lana. Vamos a ponerle unos pantalones, unos vaqueros. Y vamos a ver qué pasa con el jersey. ¡Guau! Mola, ¿no? Vamos a hacer un poco de técnica del pincel seco, que es que el pincel no esté súper lleno de pintura para que veamos los pelitos del trazo. Ahora vamos a darle un poco los colores de la cara. Lo bueno de hacer este tipo de ejercicios es que llegas a resultados que no acostumbras a hacer. Así como si le hubieran hecho el dibujo con flash. Una cosa que no hemos probado son las tizas. Así que intentaremos hacer algo con la tiza en vertical. Ya tenemos un ambiente general, nos ha salido bastante popi. La heche de herminio y un macarrón en la mesa. Y esto ya lo tenemos. O hay cosas que quería hacer y no he hecho al final, como trabajar con los rotuladores. Voy a ver si puedo ponerle algo de rotulador. Darle un poco de rojo a los nudillos, a la punta de los dedos. Este azul no se ve. Se va a llamar Mario. Pues la verdad es que trabajar con materiales así de sopetón, sin probarlos ni nada, sin tener una experiencia previa con ellos, tiene algo de emocionante, ilusionante, a veces decepcionante, pero muy divertido. Pues nada, me lo he pasado genial haciendo el Challenge de Domestika. No os olvidéis de seguir a Domestika en redes sociales. Y si queréis saber más de mi proceso y de la ilustración infantil con técnicas secas, lápiz, pastel, no os perdáis mi curso online en Domestika.